¿Qué es la preocupación? Esta preocupación conforma parte de una serie de proyectos y de acciones muy concretas que tienen que ver, por ejemplo, con la gestión del agua. La mayoría de las universidades jesuitas obtenemos el agua de nuestros propios territorios, pozos de agua, y tenemos que necesariamente procesarla, es decir, hacerla accesible a los usuarios, pero luego procesarla. Entonces, en el caso de la Ibero Puebla, teníamos una planta de tratamiento que ya tenía muchos años y fue sustituida hacia algunos pocos para procesarla de una mejor manera. Y lo que fue un lago accidentalmente en su construcción, pues hoy constituye un espacio muy particular para quienes tenemos la oportunidad de colaborar en la universidad o los estudiantes que están con nosotros. Y eso es parte del proceso de tratamiento del agua. Lo mismo sucede con la energía. Los altos consumos de energía por la iluminación de salones, talleres, el uso de maquinarias y de equipos especializados, pues consumen energía. Y entonces hay todo un planteamiento de generar nuestra propia energía a partir de tecnologías innovadoras y nuevas, como es la energía solar o puede ser la energía eólica. Y lo mismo, ¿no? En las universidades del sistema, pues todas ellas han puesto en marcha sistemas colectores de sol para generar nuestra propia energía, lo que ha batido sustantivamente el costo, pero sobre todo hemos contribuido a incluso generar energía que puede salir de la universidad para ponerla en las redes. El tema de la gestión de los residuos sólidos. En el pasado, nuestra universidad pagaba importantes cantidades de dinero para que la recolección fuera eficiente. Ahora se separa la basura, se vende esa basura y por el contrario, se obtiene un pequeño ingreso a partir del procesamiento de los residuos sólidos. Y podemos seguir, ¿no? Ahorita tenemos un proyecto muy importante de movilidad. Está el principio de que si uno siembra coches, lo que va a cosechar son más coches. Y creo que eso tenemos que cambiarlo. Podemos ser una institución punta de lanza en un sistema de movilidad colectivo, de calidad, seguro, a partir de un transporte que incluso puede ser en colaboración con otras instituciones de la zona, que puede ser eléctrico, esto ya lo hicimos a nivel experimental y funciona. Los usuarios estaban satisfechos y piden más. Y finalmente, pues, el trabajo, digamos, en las comunidades. Me parece que las universidades jesuitas tienen en el corazón la atención a comunidades vulnerables. En las periferias de las ciudades, en las comunidades rurales, en donde también hay crisis de habitabilidad, hay crisis en la construcción de redes sociales, que tiene que ver también y que se refleja en el deterioro del medio ambiente. Entonces, creo que ahí estamos también trabajando con estas comunidades vulnerables para mejorar la condición de la habitabilidad. Bueno, primero es una plataforma de diálogo honesto. Es decir, que estemos como muy bien parados en la realidad. En la realidad sí universitaria y desde la universidad, pero que también la universidad esté observando y dialogue con esta realidad que nos cuestiona sobre lo que está sucediendo en términos de medio ambiente y la crisis social. Entonces, bueno, dialoguemos honestamente. No desde una perspectiva solamente disciplinar o política, sino un diálogo abierto, multidisciplinar, que entienda qué está pasando en el mundo, en la ciudad, en nuestra región. Lo segundo es tratar de visibilizar posibilidades de desarrollo económico que tomen en cuenta la ecología, es decir, que tomen en cuenta el cuidado de la casa. Desafortunadamente, la dimensión económica es la que más relevancia ha tenido en los últimos 100 años. Es decir, el crecimiento económico es un indicador que permanentemente se está cuidando, no obstante, vaya en deterioro del desarrollo social o del deterioro del medio ambiente. Entonces, creo que lo que plantea la plataforma es justamente integrar estas dimensiones adicionales a la economía, en donde cuidemos justamente el desarrollo de la sociedad, cuidemos las relaciones entre las personas, las comunidades, las colonias, los barrios, y por otro lado, tengamos en cuenta que estamos sobre el mismo suelo, que respiramos el mismo aire, que tenemos una cantidad limitada de agua y que cuanto podamos mejorar las relaciones sociales, podremos mejorar al mismo tiempo nuestras relaciones con el medio ambiente. Entonces, estas dos dimensiones, junto con la dimensión económica, ofrece un camino de esperanza hacia el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!